¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sanzo que les presenté un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar a conseguir uno de los nuevos estilos para atunado. Este estilo es la Asesina del Cubo. Bastante interesante cómo sacar este atuendo. Así que vamos con el intro y les enseño cómo conseguirlo. Para conseguir el estilo que estamos buscando vamos a tener que entrar a una de esas gritas que tenemos aquí. Aquí les explico, las gritas salen tres en el mapa. Aquí hay una, aquí hay una que ya está activa y aquí está la otra que de hecho la acaban de activar. Y el chiste es que entremos y dentro de estas va a salir la guardiana de aquí. El chiste es que nosotros tenemos que derrotar a ese guardián para que nosotros podamos tener acceso a ese nuevo estilo. Entonces hay que derrotarlo, hay que echarle muchas ganas y ganado. Entonces vamos a terminar el evento. Ahí está, derrotada. Ahora sí, victoria. Ya que tenemos al NPC ya tenemos la posibilidad de tener nuestro estilo. Bastante difícil conseguirlo, bastante difícil. Pero ahí está. El estilo Asesina del Cubo. Así es como se consigue. Simplemente tenemos que derrotar a la Asesina del Cubo. El cual tiene su gran grado de complejidad conseguirla. Pero una vez que lo obtenemos ya podemos ir por nuestro estilo. Ahora simplemente tendremos que salir de la partida y conseguir ese estilo. Pero antes vamos a conseguir unas armas míticas. Para que nos lo cuenten como en el registro de que tenemos armas míticas. Ahí está, una arma mítica. Ahora sí, vámonos a ver nuestra recompensa. Una vez ya estando en el lobby vamos a ver que si nos vamos a esa parte ya tenemos desbloqueado nuestra Asesina del Cubo. Y de hecho la podemos comprar. Ahí está, el Asesino del Cubo. Vamos a equiparlo de una vez. Espero este video te haya gustado. Ya saben que si te gustó deja tu manita arriba, compártelo con tus amigos. Me ayudarías demasiado, pero de verdad demasiado utilizando el código CSQV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima y en el siguiente video. Chao, bye.